Tú te gastas 1.500 euros en el iPhone 16 Pro Max. ¿Sabes qué Apple? Casi el 60% de eso son puro beneficio. ¡Qué auténtica locura, tío! Ha salido publicada la lista de costes de materiales, ¿vale? Lo que le cuesta a Apple, básicamente, los materiales de un iPhone 16 Pro Max. Y el precio de los materiales, atentos, son 435 euros. Repito, el iPhone 16 Pro Max cuesta 1.469. Es decir, hay más de 1.000 euros de diferencia, que es, no te voy a decir beneficio, pero que, desde luego, son limpitos para Apple. Algún bolsillo más, Miguel. No sean de beneficio, pero algún bolsillo más. Ostras, es un canteo lo que cuesta, lo un teléfono, un iPhone, que, según la gente, está en la cúspide de la tecnología y en la innovación y en la fabricación. Igual han innovado muy poco este año, estarás pensando, ¿no? Pues sí, realmente los componentes más caros parece que son la pantalla, que ha crecido este año, y el conjunto de cámaras, que ya ves tú, le han metido un angular un poquito mejor, pero poco más. O sea, para que veáis y os hagáis una idea. Evidentemente, fuera de estos costes de fabricación, pues no cuentan cosas como la inversión en marketing que se hace. Es decir, luego, evidentemente, de esos 1.000 euros por producto, no todos los 1.000 euros son beneficios, sino que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero para que veáis el margen con el que trabaja una empresa como Apple en sus productos gama alta, ¿no? Y para que te sientas un poco engañado de haberle pagado 1.500, cuanto lo que tú tienes en el bolsillo, pieza por pieza vale 400, ¿sabes? Es un canteo. Es que no me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? Es espectacular. A veces, parece una tontería, pero yo creía que costaba más fabricar un iPhone, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Y si es cierto que si nos ponemos a mirar la tabla, el año pasado sacaban todavía más beneficio con el iPhone 15 Pro Max. Estamos hablando de un 59,9%, el año pasado era un 62% de beneficio por unidad vendida. O sea, todavía te robaron más el año pasado que este. Todavía te robaron más el año pasado que este. Es increíble, tío. De todas formas, hay que decir que esto de las listas de los materiales es habitual, ¿eh? Y suelen salir cada cierto tiempo y casi todos los teléfonos del mercado son estos los costes, ¿eh? No penséis. Sí que es verdad que hay algunos que son más caros de fabricar, pero ninguno, yo no he visto ninguno que haya superado, ninguno de los que se han salido públicos, que haya superado la barrera de los 600 euros de lista de materiales. Ninguno. O sea, ninguno, aunque tú pagues 1.500, 1.300, da igual. Ninguno supera de ahí. Hombre, otra cosa será a lo mejor el Huawei Mate TXT, pues no sé lo que puede ser el coste de fabricación de un plegable trifold. Eso no lo sé. Aquí hay que tener claro una cosa, y es que al final todas estas listas suelen salir de las gamas altas, que es donde más margen de beneficio suelen tener las compañías. Claro. Si tú te vas, por ejemplo, quieres irte a un A55 o un Xiaomi Redmi Note 13, los márgenes son mucho menores para poder vender a volumen, ¿sabes? Entonces, bueno, es curioso porque al final ese dinero nos hace gracia, ¿no? Que parezca que se lo lleva el bueno de Tim Cook al bolsillo. Que mucha parte se la lleva, por supuesto. Para el mega yate ese que tiene que tener. Claro. Pero claro, al final hay que pagar el marketing, transporte, publicidad. Que pagar las tiendas, servicio postventa, sí, hay un montón de cosas, ¿no? Y más de todo eso, tiene que salir del propio producto, ¿sabes? Total, pero es un canteo, ¿eh? Es un canteo, está muy guapo, ¿eh? Apple nos roba. Ya está, tío. Ya está, tío. ¿Cómo quieres que te lo diga? Te lo digo otra vez. Apple me ha robado 1.469 euros. Hostia, es muy fuerte. Tío, es que ves el dato. 439 le cuesta a Apple. O sea, y tú pagas 1.469, tío. Es un canteo. Y es una cosa. Por la de 128. Eso me ha que yo. Ya, es un sudía, pagaste tú. Hemos estafado, ¿eh, José? Si estamos partiendo allí, tú. Tú lo pagas a precio oro y te dan chapa, tío. Te dan hoja lata, tío. Te dan hoja lata, tío. Gracias por ver el video.